Son personas que están en el campo, hace no excesivamente tiempo, porque hay un colectivo de jornaleras, jornaleras que están en lucha, y Carmen nos va a contar su experiencia y quiénes son ellos. Somos un colectivo de jornaleras en lucha en Huelva, pues llevo 25 años en el campo y veo como cada vez va a peor, no a mejor, a peor. No somos personas para el campo, somos simplemente números. Si tú un día llegas al campo y no te encuentras bien y no llega a la media de kilo que tienes que coger, te señalan en un papelito, porque eso va todo con un pitito que tú vas llevando tus cajas, y te señalan con un pitito y te ponen una señalada en la lista, como que tú no has llegado a los kilos que coge, la que más coge. No la media que te pide gente, sino la media la ponen la que más coge. Y si tú no llegas, van y te dicen, tienes una falta, y te hacen firmar esa falta, y la que hace dos, vas a tu casa tres días castigada, sin sueldo. Y yo creo que un padre de familia que a lo mejor ha entrado hace años, nunca ha cogido las frutas, nunca va a llegar a los kilos que coge la que lleva tantos años cogiendo frutas. No puedes exigirle esos kilos, que coge la que más coge. Ellos quieren más, y además, nosotros llevamos atrás un manijero, vamos, 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 y tú llegas a un camión con tus cajas y están malas. Y yo he visto con mis ojos como la han hecho así, y la han tirado a la caja entera. Esto no vale, no me entera. Encima, que no llegamos ni al salario mínimo interprofesional. Nosotros cobramos, yo estaba en una empresa llamada La Canastita Agricolar Bosque, muy bien mirada, yo llevaba con tro de calidad, podía contar mi casa, como esto hay muchísimo. Y yo era la que tenía que poner punto a esas personas que me traían más la calidad en la frente. Nunca he tirado la punta en la cara, por supuesto que no. Y yo intentaba siempre de corregir esas carnes, para que esa persona cuando llegara al almacén, no le viniera también puntos de allí, porque tú acumulas frutos. Si a ti usted deja frutas en el lobo, por ejemplo de mora, usted deja frutas, viene el manijero y le dice a la que lleva el control de calidad, ponle un punto a esa que se ha dejado frutas en el lobo. Ponle un punto que ha dejado frutas en el suelo. Ahora viene un punto de almacén que va en frutas verdes. Un punto porque no ha llegado a los kilos. Cinco puntos a tu casa hace diez años. Sin suelo. Entonces esos puntos los acumulas tú de momento. Que tú, vamos, no te tienen por qué castigar. Que parece que estamos en el colegio. No trabajamos. Entonces trabajamos con los tres. Corre, 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 que no lleva mi kilo. Yo, el CEO, de coger trece, catorce, quince kilos la hora de mora. Mis compañeros sí. Yo he hecho así, mi caja, y se la llevo. Yo, pero yo, ellos, los demás, no se abren esa mente que nosotros tenemos que estar unidos. Que tenemos que estar unidos. Que no podemos pelearnos entre nosotros a ver quién coge más. Porque al final los perjudicados son muy bonitos. El convenio del campo no se cumple. No se cumple. No pagan lo que ponen en un convenio. Ya es poco lo que ponen en el convenio. Porque es el peor convenio que hay en Andalucía. El de Huelva. Y el de Armería, creo. Y no lo cumplen. El convenio, cuando yo, estando en la canastita que protestamos, estamos despedidas. Por pedir nuestros derechos. Nos despidieron. Era treinta, cuarenta y dos con dos. Es bruto. Y nosotros cobramos treinta y seis euros limpios. Que nos pagaba treinta y ocho y pico. No llegaba a los cuarenta y dos con dos como ponía el convenio. La hora esta está en el setenta y cinco por ciento de la hora norma de campo. No la cobramos. Cobramos como horas de campo normal. Y si tú no echas horas extra, te castigas. Ya no estás bien mirando. Tú ya eres una de las primeras que vas a ir a la calle. Y luego la forma, el trato y sobre todo a los indigrantes. Es horroroso el trato. Porque el español se puede defender y sabe lo que está escuchando. Pero ellos no saben lo que están diciendo. Entonces te indignan. Yo solté el control de calidad. Dije que no quería eso. Que no quería eso. Que me sentía mal conmigo. Y de hecho me llevaba mucha bronca. Tú no tienes por qué ayudar. Tú no te tienes que meter ahí. Tú no tienes. Vamos a ver si es que yo estoy viendo que no puede. Que no puede más. Tengo que ayudarle. Que no, tú no tienes. Yo me sentí un mal. Muy mal. De ver cómo el campo va a peor. No a mejor. Ni se cumple. Ni nada, vamos. Nada. Pero ya te digo, con las personas extranjeras, menos. Ahora va un español a pedir trabajo. Como no nos callamos. Por ejemplo, yo no me caigo ya. Ya no me caigo. Ahora estoy en otra empresa. Y no me caigo. Si te voy a decir algo, yo le digo, mira. No, por aquí porque el convenio dice esto. Yo estoy dispuesta a que me despidan. Estoy dispuesta a que me despidan. O que no me vuelvan a llamar para la próxima campaña. Pero los emigrantes no saben. No saben cuáles son sus derechos. Ellos que no lo saben. Es que cuando yo les digo, tú tienes que ganar tanto la hora. Serían, ¿cómo? Sí. ¿Y qué hacemos? Si hablo, me van a despedir. Claro que me van a despedir. Ellos lo han visto como ha hecho la canachita con nosotros. Porque me hemos pedido nuestros derechos. Nos han despedido. Y lo han visto ellos como verdad que te despiden. Entonces, a ti tienen que hacer. Y ellos en verdad vienen con una situación extrema, ¿no? De que no tienen nada. Y aquí la comparación de sueldo, pues para ellos es poder ser y para antes. Y mandar a su país dinero y a su familia. Que yo lo entiendo a ellos. Pero tú vas a un tajo y lo primero que te dice es poder. Y es que está cada vez. Vamos a peor, a peor, a peor, a peor.